Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Lite y la receta de hoy es trufas hoy una receta en la cual no podemos ni parpadear de lo rápido que se prepara y con tan solo dos ingredientes ¿queréis verla? pues nos ponemos manos a la obra y comenzamos colocando un cazo en el fuego porque en él vamos a añadir 200 gramos de chocolate el chocolate que yo estoy utilizando es un chocolate de un 70% de cacao sin azúcar ahora a continuación añadimos 150 mililitros de agua vamos a fundir bien ese chocolate no vamos a parar de remover porque esto va a ser muy rápido os muestro el chocolate que yo he utilizado mirad 200 gramos, 70% de cacao con 0% de azúcar pero podéis utilizar el chocolate que a vosotros más os guste una vez nuestro chocolate como quien dice ya lo tenemos fundido apagamos el fuego porque ahora lo vamos a pasar a un tupper me le llevo, coloco la paleta en el tupper así para que no manche añadimos nuestro chocolate fundido y ahora lo vamos a dejar reposar en la nevera hasta que cuaje una vez ha cuajado ¿qué vamos a hacer? vamos a formar nuestras trufas le quito la tapa cogemos una cuchara pequeñita y con ella vamos a ir cogiendo las porciones oye, esperad que me falta el añadir el ingrediente con el que lo vamos a rellenar pues con más chocolate pues cogemos la porción, boleamos y ahora lo rebozamos con las virutas de chocolate y tan fácil como lo que estamos viendo mirad, ¿veis? facilísimo no lo siguiente vamos a preparar el resto y esto es coser y cantar ¿habéis visto por qué os decía que no podéis ni parpadear? y aquí ya las tenemos todas nada, perfecta para llevar nos vienen invitados a casa las sacamos van a ser un visto y no visto ya os lo digo yo o que las queremos para nosotras para picoteo perfectamente de esas veces que nos apetece un dulce cogemos una y nos sacia y disfrutamos del momento nada, otra receta que os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar mirad que maravilla no me digáis que no brutal ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos deseos gracias no 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 Gracias.